Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué son los neurotransmisores, su función y qué tipos existen? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! Los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actuarán. Estos se llaman tejidos diana o tejidos blanco, en el proceso de la transmisión sináptica o de la neurotransmisión. Los neurotransmisores son sintetizados y liberados en las terminaciones nerviosas a nivel de la hendidura sináptica. Luego de liberados, los neurotransmisores se ligan a proteínas receptoras en la membrana celular del tejido diana. El tejido diana puede entonces excitarse, inhibirse o modificarse funcionalmente. Existen más de 40 neurotransmisores en el sistema nervioso humano. Algunos de los más importantes son acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, GABA, entre otros. Estos te los describiré a detalle más adelante. Los neurotransmisores son sustancias importantes para nuestro cuerpo, ya que son los encargados de activar e inhibir las señales eléctricas que se transmiten de una neurona hacia los receptores de las neuronas postsinápticas. Esto con el objetivo de cumplir con funciones que pueden ser de carácter motor, sensitivo o cognitivo. En general, los neurotransmisores sirven para que la sinapsis química que se produce entre las neuronas sea realizada de la mejor manera posible, ya que estos son los que se encargan de recibir la información y posteriormente enviarla a los receptores de la célula que ejecutará las funciones, pero en específico, cada uno de ellos cumple un rol diferente en el sistema nervioso. Los neurotransmisores se clasifican de la siguiente manera. Número 1. Aminas. Son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, como lo son la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina o la serotonina. Número 2. Aminoácidos. En este grupo se encuentran el glutamato, la glicina o la gaba. Número 3. Purinas. Las investigaciones recientes indican que las purinas, como el ATP o la adenosina, también actúan como mensajeros químicos. Número 4. Gases. El óxido nítrico es el principal neurotransmisor de este grupo. Número 5. Péptidos. Los péptidos están ampliamente distribuidos en todo el cerebro, por ejemplo, las endorfinas, las dinofirnas y las taquininas. Número 6. Esteres. Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina. Ey, 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 ey. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like aquí a nuestro video. Recuerda que aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy, muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Algunos ejemplos de neurotransmisores son Número 1. Serotonina. Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptofano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión. Pertenece al grupo de las indolaminas. Número 2. Dopamina. La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos. Esto porque está implicado en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Número 3. Endorfinas. ¿Te has dado cuenta de que después de salir a correr o practicar ejercicio físico, te sientes mejor, más animado y enérgico? Pues esto se debe fundamentalmente a las endorfinas, una droga natural que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Número 4. Adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor que se desencadena o en la que se desencadenan mecanismos de supervivencia, pues asocia las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reaccionar en situaciones de estrés. Número 5. Noradrenalina. La adrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de la noradrenalina se asocia a la depresión y a la ansiedad. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.